La fila en los puentes internacionales de Reynosa no disminuye, aunque está por concluir la temporada vacacional. La fila rebasa el libramiento Luis Echeverría, más allá de donde se ubican las casas de cambio, e incluso se posiciona sobre el puente que lleva el Parque Cultural. Aunque existen señalamientos de tránsito, estos resultan insuficientes, complicando la circulación para quienes buscan llegar a través de esta vía a la zona centro. Para el mañana, Viviana Cervantes.